Es un ranchero en plena moda Precio, pelo, amarillo, el pantalón, camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy Pero lo más bonito que tiene es el ranchero, el sombrero de paja Con los perros en los lados, en la bolsa, cigarros, corta boya Es un ranchero en las palomitas que nadie se los quitan Tus guarachos, cura honda, son de suelas, catamor Tienen cierres o perones, dicen que son los mejores Tienen suza con cubano y un patín matón marrano Y además son de charol Cajaja, qué chido es Cajaja, qué chido es Cajaja, qué chido es Cajaja, qué chido es Es un ranchero en plena moda que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros, mancuernillas, casimir Saco rojo, tercio pelo, amarillo, el pantalón, camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy Aguas Marcos Usa Pero lo más bonito que tiene el ranchero es un reo de paja Con los perros en los lados, en la bolsa, cigarros, corta boya Tienen suza con cubano y un patín matón marrano Y además son de charol Cajaja, qué chido es 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 ¡Ey!